¿Cómo le va, Alejandro? Buen día. Hola, buenos días. Bueno, y esta guerra de botones que se ha declarado entre el presidente de Corea del Norte y el presidente Donald Trump, ¿a dónde puede llegar? ¿A que alguno de los dos apriete realmente el botón? No, no, para nada. Esta guerra de botones en verdad no es una guerra, simplemente hay un anuncio en el Año Nuevo por parte de nuestro líder Kim Jong-un diciendo que la República Popular Democrática de Corea es ya una potencia nuclear completa y que precisamente no se trata de una amenaza sino de indicar a Estados Unidos que Corea ya puede defenderse nuclearmente en el caso de un ataque y a esto obviamente Trump, como arrogante multimillonario que es, quiere mostrar que tiene más, que tiene más poder, que eso no nos importa porque al final nuestro desarrollo nuclear es puramente defensivo. pero inmediatamente justo junto a esas declaraciones que han salido de nuestro líder precisamente se hablaba de que esto no se trataba de una amenaza, que Corea no iba a atacar absolutamente a nadie, simplemente se declaraba como potencia nuclear para su defensa y que se abrían relaciones con Corea del Sur. Unas relaciones, unas conversaciones que se mantendrán el martes de esta semana que viene después de que Trump precisamente haya paralizado las maniobras militares norteamericanas de la península coreana. Por lo tanto, estamos precisamente en un periodo de distensión, no de aceleración bélica. Y cuando ustedes dicen, tenemos un armamento nuclear o hemos completado el desarrollo nuclear, ¿esto de qué consta? Consta de dos partes. Primero, de los misiles intercontinentales que alcanzan 13.000 kilómetros de distancia, suficientes para golpear a cualquier base militar o ciudad de los Estados Unidos, y de la bomba termonuclear, conocida también como bomba de hidrógeno, que es una bomba, para hacernos la idea, a partir de 100 veces más potente que es la que se lanzó sobre Hiroshima o Nagasaki, el arma de las más poderosas que se conocen en el planeta. Esos dos factores son los que se ha demostrado ya y demuestran que Corea del Norte es potencia nuclear, una nueva potencia nuclear, y como tal ya no puede ser invadida tan fácilmente como otras naciones que no cuentan con esta capacidad de insuasoridad. Ahora, ¿ustedes temen o temen el presidente de Corea del Norte que Estados Unidos produzca una invasión a su país? Hasta hace poco sí, cuando Corea no tenía esta capacidad, obviamente no era que piniéramos, era algo público. De hecho, Trump amenazó con convertir en Corea en volverla en llamas, y los anteriores presidentes, empezando por Bush, por el presidente Bush, ya declaró una guerra preventiva contra Corea del Norte. No es algo nuevo esto. Los sucesivos presidentes norteamericanos siempre han anhelado continuar con aquello que se pausó en el 1953, que fue la guerra de Corea, y acabar ocupando Corea del Norte. Pero ahora ya es demasiado tarde. Como decimos ya, Corea es potencia nuclear, por lo tanto esa opción está fuera de la mesa porque significaría una guerra mundial y con un impacto altísimo en el propio territorio norteamericano. Por lo tanto, ya no es una opción. Ya es demasiado tarde. Ahora solo queda la vía de negociación. Alejandro, ¿qué tal? David Cufre lo saluda. Buen día. Buenos días. Usted decía, bueno, que Estados Unidos quisiera invadir Corea del Norte, pero si puede resumir, ¿cuáles serían los principales motivos de conflicto que existen entre Estados Unidos y Corea del Norte? ¿Por qué, digamos, es este conflicto hoy por hoy? Bueno, para empezar existe una guerra que es la guerra olvidada, la guerra de Corea que inició Estados Unidos el 25 de junio de 1950. Esa guerra contra Corea, anterior a la de Vietnam, una guerra en la que los Estados Unidos lanzaron más de una bomba por habitante y aniquilaron el país durante tres años. En el 1953 se firma una tregua, pero una tregua es un alto temporal a las armas. Significa que oficialmente todavía estamos en guerra entre Corea del Norte y los Estados Unidos. Y hasta la fecha de hoy se ha negado, todos los presidentes norteamericanos, a firmar un tratado de paz definitivo. ¿Por qué? Porque Corea geoestratégicamente es muy importante, comparte frontera con las dos grandes potencias, con Rusia y con China, y quien controla Corea controla Asia-Pacífico. Además de controlar los movimientos militares y comerciales en Asia-Pacífico, Corea tiene grandísimos recursos, sobre todo en tierras raras, son un tipo de minerales y metales muy especiales que se usan en la industria aeroespacial y de defensa. Así que hay varios motivos y cómo no está el ideológico también. Corea del Norte es un país comunista y a Estados Unidos no le ha hecho nunca ninguna gracia que exista un tipo de ideología diferente a su neoliberalismo. ¿Y ustedes ven que el presidente de Estados Unidos puede ser una amenaza ya no solo para Corea del Norte sino para el mundo? Lo es, lo es y lo ha demostrado. Lo ha demostrado con el lanzamiento de misiles sobre territorio sirio de forma unilateral cuando lanzó varios misiles sobre bases de las fuerzas aéreas sirias. Lo ha demostrado con la madre de todas las bombas destruyendo Afganistán cuando le ha apetecido y ahora va por Irán. Está claro que las últimas noticias están destinadas como siempre a demonizar, en este caso, a Irán para justificar una futura invasión como se hizo en Libia. Así que básicamente siguen los mismos pasos el imperio que ha hecho siempre, que es crear problemas en otras naciones y miscudirse en esos problemas para luego justificar una invasión que supuestamente lleve una democracia y hunda a esa nación y explotar a sus recursos como por ejemplo Irak. Bien, Alejandro, le agradezco este contacto desde Buenos Aires. Que tenga usted un buen día allí en Tarragona. Buenos días y feliz año a todos. Gracias.